Pregunta dirigida a la señora ministra de Industria, Comercio y Turismo. Pregunta del diputado don Agustín Almodóvar Barceló, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Gracias, presidenta. ¿Cuál es la valoración que hace el Gobierno de la situación del sector turístico español? Señora ministra de Industria, Comercio y Turismo. Muchas gracias, presidenta. Gracias por su pregunta. Estoy convencida, señoría, de que coincidimos en que el diagnóstico del impacto que ha tenido la pandemia en el turismo ha sido negativo, pero no tengo claro, señoría, que coincidamos en las soluciones. Para el Gobierno de España la recuperación del sector turístico es una absoluta prioridad y para ello estará de acuerdo conmigo que es indispensable controlar la pandemia y ofrecer seguridad sanitaria a la población hasta que tengamos una vacuna. Desde el inicio de la pandemia, señoría, hemos inyectado 24.500 millones de euros para apoyar al sector turístico, desplegando una red de seguridad que ha beneficiado a empresas y a trabajadores. Por ponerle un ejemplo, las líneas ICO han beneficiado a 114.000 empresas y los ERTE han beneficiado en los momentos más duros de la pandemia a un millón de trabajadores y trabajadoras. Estos son solo algunos ejemplos de esta red de seguridad que hemos desplejado para proteger al sector turístico. Pero estará de acuerdo conmigo en que tenemos que seguir apoyando al sector turístico. Y tenemos sin duda una oportunidad, señoría, a aprovechar los recursos del Plan Europeo de Recuperación que se van a canalizar, como sabe, a través de los presupuestos. Por eso le pregunto, señoría, ¿van ustedes a apoyar o van a bloquear unos presupuestos que van a permitir que España siga siendo el país más competitivo del mundo en términos turísticos? Muchas gracias. Señor Almodóvar Barceló. Señora ministra, aquí está usted para responder, no para preguntarme a mí. Que no tenían ustedes claras las soluciones, lo tenemos todos clarísimo. Señora ministra, ante la mayor crisis de la historia del turismo español, usted ha estado desaparecida, se ha quitado de en medio. En lo que va de año, 40 millones de turistas menos. El peor gobierno en el peor momento. El volumen de negocio de las agencias de viajes ha caído un 95%. Y el 40% de ellas no volverá a abrir nunca. Las reservas hoteleras un 75%. Y los hoteles que abrieron han cerrado y están cerrando de nuevo. El comercio turístico con un 80% menos de facturación. 40.000 negocios de hostelería ya han desaparecido y la cifra podría ascender a 85.000. Por cierto, señora Maroto, bajo el lema salvemos la hostelería en estos momentos. Se reúnen las organizaciones hoteleras de toda España en Madrid para pedir ayuda y que desde el Gobierno se les escuche. Haría usted bien si al salir de este hemiciclo les llama y les atiende. Hablamos, señora Maroto, de una caída de la actividad prevista de casi 100.000 millones de euros o la pérdida de 300.000 puestos de trabajo. Líderes en caída del PIB. Líderes en destrucción de empleo. Es una vergüenza que mientras el sector, trabajadores o nuestros destinos hacían grandes esfuerzos por intentar recuperar actividad, ustedes estaban desaparecidos. Mientras más de 160 países imponían y seguían imponiendo restricciones para viajar a España, ustedes estaban de vacaciones. Usted, que de entre todos los miembros del Gobierno debería ser la ministra más importante por lo que representa para el conjunto de España, permítame, pero sigue sin pintar nada. Ya la dejaron fuera de la reconstrucción. Señora ministra, ¿usted cree que el Gobierno está a la altura de las circunstancias? ¿Creen que han dado y están dando respuesta a las necesidades del sector, de todo el sector? Desde el Partido Popular les hemos ofrecido cerca de 60 medidas. No han hecho caso a ninguna. Aproveche y aclare hoy aquí si van a apostar de verdad por el turismo, si van a alargar los ERTE hasta primavera, si van a bajar el IVA a las actividades turísticas. Díganle al sector si van a hacer algo para ayudarles de verdad, para afrontar la agonía que están sufriendo. Su nefasta gestión, las declaraciones de varios ministros o el doctor Simón animando a los países a no dejar venir turistas, han puesto en el disparadero a España como destino turístico. Sí, al país más competitivo del mundo y la segunda potencia turística mundial. Mientras países competidores de nuestro entorno recogen los frutos de su desastre. Su liderazgo en la defensa de nuestra principal industria es inexistente. Señora Maroto, si está usted sobrepasada, si no le hacen caso en el Consejo de Ministros o si simplemente no sabe cómo hacerlo o no quiere, lo mejor es que dé un paso al lado. Dicen ustedes que España puede. Claro que puede. Pero con ustedes en el Gobierno, no. Señora ministra de Industria, Comercio y Turismo. Señora Almodóvar, ante una pandemia que está afectando al mundo entero no es el momento de sembrar desconfianza en nuestro país. Es el momento, si lo hemos dicho, de trabajar juntos y, por supuesto, de apoyar al turismo. Mire, me he reunido en muchas ocasiones con empresarios y con trabajadores del sector turístico. Y lo que menos necesitan, señoría, es que ustedes añadan mayor dosis de crispación política a la actual situación. Y por eso no voy a entrar en su provocación. Hay que trabajar unidos para apoyar al turismo, con lealtad, con responsabilidad, con diálogo, como estamos haciendo con los agentes sociales, prorrogando, sí, los ERTE en condiciones especiales para el sector turístico o trabajando a nivel europeo para abrir corredores turísticos seguros. Si ustedes de verdad quieren apoyar al turismo, no se dejen arrastrar por el bloqueo institucional. Siéntense, dialoguen, póngase a trabajar cuanto antes para sacar unos presupuestos de país. Este es el verdadero patriotismo, antemorar los intereses de su partido por el interés general. Miren, señorías del Partido Popular, reflexionen por un momento. Van ustedes a pasar a la historia por el partido que votó en contra del estado de alarma ante una pandemia sin precedentes. Pero además van ustedes a pasar también a la historia por el partido que se niega a acordar unos presupuestos que van a permitir, señoría, modernizar y modernizar nuestros... Gracias, señora ministra. Pregunta dirigida a la señora ministra de Política Territorial y Función Pública. Pregunta del diputado don Vicente...